Estamos acá en el Corral de los Caballos, donde siempre traemos los caballos que vienen desde el área de tránsito. Es un trabajo que se viene realizando desde hace un tiempo, desde el área de tránsito y ahora articulamos con Bromatología. La idea desde Bromatología es tener un control de los caballos y para eso se les pone un chip identificatorio. Esto nos va a permitir tener datos de ese caballo, ver si tiene un dueño y ver si realmente volvió a la calle o no y tener ya todo el registro del movimiento de ese caballo. Se puede saber si lo volvemos a retirar de la calle, si es el mismo o no. ¿Se entiende? El registro sirve para obtener información de ese caballo. ¿Esto está enmarcado dentro de qué programa? Sí, seguimos dentro del programa de tenencia responsable, en este caso con los caballos. Sí, un paso muy importante, como decía Josefina, nos permite tener un registro de los animales que tenemos en la vía pública, ya que tenemos muchas denuncias y hay que tener una tenencia responsable para evitar futuros accidentes. Sabemos que el animal no tiene la culpa, así que apelamos a nuestra población a que cuide sus animales y lo tenga en un lugar encerrado. Gracias. 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 Gracias.